El Real, el Real, el Real, el Real de rematar y cuando la Real empieza a jugar, Miguel Ángel, esto es otra cosa, cuando empieza a tocar el balón la gente importante, cuando empieza a meter la intensidad. Espere ese balón, gol, 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 gol de la Real, el centro al corazón del área, acabó el balón en la cabeza de Raúl Navas, que metió la testa para batir a Salvatore Sirigo, lo empata la Real, marca ese hombre, marca Raúl Navas, Real Sociedad 1, Sarsuna 1, en Anoeta. Venía avisando la Real ya, lo decíamos, empezó a jugar, empezó a percutir por esa banda, hay una ley tácita en el fútbol que es dos cabezazos en el área, siempre es gol, ¿por qué? Porque cuando alguien toca de cabeza todo el mundo pierde la marca, ahí estaba el central de Sarsuna con la marca encima, estaba Unai García con el propio Raúl Navas, cuando alguien tocó de cabeza él perdió la marca y ahí Raúl Navas estuvo inteligente para ponerla lejos de la testa de Sirigo en un buen momento.